Para los colectivos hay que esperar porque los pasajeros viajan únicamente sentados. Y fíjate ahora lo que pasa en la estación cabecera del subte C. La entrada al subte que está dentro de la estación ferroviaria de retiro está cerrada. ¿Por qué la cerraron? Porque están haciendo este operativo para que ingresen de a 200 personas y esta aglomeración únicamente la pueden hacer aquí al aire libre, ¿no? Bajo techo en la estación Constitución. Por eso la entrada al subte que está en la estación de tren la cerraron a todos aquellos que llegan en tren, los hacen salir hasta acá. Y vos fíjate, acá están haciendo filas de a 200 personas aproximadamente. Cuando llega un subte bajan primero los pasajeros. Una vez que bajan, recién ahí en estas filas que están siendo organizadas, coordinadas por personal de tránsito de la ciudad y también de autopistas urbanas, en este momento hay seis filas formadas. Recién allí entonces los dejan entrar. Está generando cierto descontento de la población. De hecho llegó personal policial también. Hace un rato no había personal policial. Ahora también llegó personal policial. Están entrando todos. Esto lo hacen, Alejandro, para garantizar que los pasajeros viajen sentados. Garantizan que entrando de a 200 por vez, por lo menos de acá salen sentados. Habrá que ver qué pasa en la estación Independencia, que es la siguiente estación en la cual se detiene este tren. Este subte. Sí, Alejandro. Buen dato el que das vos, porque con la cámara en altura se observa que es un grupo bastante chico de gente. Esto está sucediendo, esto se junta, ahí está, fíjate, se junta este número de personas. ¿Por qué? Porque están, lo que vos decís, tamizando el ingreso de los pasajeros mientras pasa una columna, fíjate, hacia la estación Constitución. Si esto fuese el número, con el número habitual, y se quejan, claro, el número habitual de pasajeros estaría la plaza completamente atiborrada como un 25 de mayo en Plaza de Mayo. Fíjate, se enojan. No podés enojarte. ¿Qué pasa, José? Y pasa que la gente que está en las filas sería la que entró una fila que no le correspondía, porque es bastante, si bien está organizado, imagínate que hay tanto flujo de gente que se les corta. Vos fijate, sigue llegando personal para tratar de organizarlo. Lo que quieren es que no se aglomeren abajo, que no haya en el andén centenares de personas esperando el subte. Por eso es que están haciendo, hasta hace un rato hacían entrar de a una fila completa, que las filas son de a 200. Ahora vemos que cambió horas en entrar a los primeros de cada fila, esto genera descontento. Bueno, la gente está descontenta. Lo cierto es que si uno ve las caras de aquellos que están aquí en la fila, hará 20 minutos aproximadamente que están esperando, que es más o menos lo mismo que esperan los pasajeros de los colectivos. Pero claro, se nota el descontento. José, ahí vemos, bueno, hay algunas, digamos, disputas, ¿no? Estamos viendo este momento. Mirá, ahí escuchamos a un efectivo policial que les dice a los pasajeros que ahora van entrando los 20 primeros de cada una de las filas. Hasta hace un rato, Marcelo, armaban 5 o 6 filas, entraba una fila entera, después entraba otra entera, después estaba otra entera. O sea, a reclamo de la gente, empezaron a hacer entrar a los primeros 20 de cada fila. ¿Para qué? Porque ellos, los pasajeros se quejaban de que no respetaban el orden, si se puede decir, de antigüedad. O de llegada, claro. Imagínate que estamos en hora pico, ¿eh? Esto, Marcelo, hace 20 minutos no pasaba. Ocurre que ahora estamos en hora pico, ahora llega más gente. Parece mucha, no es tanta, pero parece mucha. No sé cuánta gente cada una, pero bueno. Es un número importante, ¿no? A los pasajeros. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cuánto hace que esperas? Mira, bueno, ahora hacen pasar esta fila, mirá. Que recién estaban, recién llegaron acá a ocupar sus lugares. Buen día, te consulto. ¿Cuánto hace que llegaste acá a la Constitución? Hace una hora que estoy. ¿Hace una hora esperando el subte? Sí. ¿Y qué venís? ¿En tren? En tren. ¿Cómo viajaste? ¿En tren había gente parada? No, todos sentados. Todos sentados. ¿De qué estación lo tomaste? De Glew. En Glew. ¿Y no paró en todas? No. Bueno, y acá hace una hora que querés entrar al subte? Sí. Bueno, estás primero, ahora ya te va a tocar. Ojalá. ¿Hasta dónde tenés que ir? Hasta Emilio Mitre. Hasta Emilio Mitre. ¿Sabías que no para en todas? Bueno, combinás acá, combinás con la E. Bueno, gracias, buen día. Bueno, fíjate que nos dicen que hace una hora están esperando. La realidad es que esta aglomeración, Marcelo Alejandro, se dio en los últimos minutos. Hasta hace 20 minutos había gente acá, había, pero no tanta y entraban con un poco más de la orden. Pero claro, estamos llegando a la hora pico. Son las 8 menos 20 de la mañana, entre las 7 y las 8 y media, más o menos, Constitución. Un día habitual, hablamos. Un día habitual es horario pico. Hoy todo cambió, hoy todo es diferente. Los colectivos viajan únicamente con gente sentada, Marcelo. Sí, no sé qué, obviamente esto es una metodología nueva, se está implementando ahora. Esto si se decreta la cuarentena total, digamos, va a dejar de ocurrir porque la gente no se va a poder trasladar. Son medidas transitorias. Pero bueno, la gente, claro, es una situación extraña. No sé qué opina la gente, ¿no? No sé si podés hablar con alguno de ellos, más allá de la espera, el fastidio de esta situación, ¿no? Porque esto es una situación de excepción. Sí, la gente está en cómoda. Mirá, en los colectivos, hace un rato charlábamos y entendían más qué pasa en los colectivos. Por ejemplo, la línea 28 tiene dos inspectores. Cuando está por llegar un colectivo para 20 metros antes, uno de los inspectores sube, cuenta los lugares vacíos y el otro hace entrar. Y la gente no entiende más. Acá en el subte hay un poco más de descontento. Vamos a charlar, Marcelo. ¿Cómo te va? Buen día. ¿De dónde venís? De Seiza. De Seiza. ¿Viniste cómo viajó el tren? Sí, por ahora bien. Y acá en el subte, ¿cuánto hace que esperás? Recién llegué. Recién llegaste. Sí, sí. ¿Se entiende por qué hacen esto, estas filas, este cambio de ingreso al subte? Sí, supuestamente porque van sentados. ¿Para viajar sentados? Sí, sí. Digamos, y más allá de que te toca esperar más, ¿comprendés que es correcto hacer esto o preferías entrar directo? No, para mí está bien. ¿Se entiende? Para mí está bien. Bueno, ¿y a dónde tenés que viajar ahora? Hasta el magro. Hasta el magro. Hasta el magro. Sí. ¿Vas a combinar con el B? Claro. No, viajo de igual. Bajo en mi cerebro y camino 6 cuadras. Te pregunto, una fila de otra está separada, pero entre la fila los B ustedes están muy llegados, muy juntos. ¿Le dijeron alguna recomendación o te vas a acomodar? No, recién llego, me la pusimos acá y... ¿Te pusiste acá? Sí, sí. Bueno, ahí va a entrar esta fila, gracias. Sí, vos fijate, Marcelo, hay distancia entre las filas, pero la gente... Pero no en la fila, no está uno... Si tuvieran que respetar... Es que la verdad que si tuvieran que respetar los dos metros entre cada persona, esta fila cruzaría la calle Lima, no aguantaría la plaza tampoco el flujo de gente. Vos fijate que entran rápido, vamos a seguir consultando. Señora, buen día. ¿Cómo viajó y de dónde vino? De Loncham, bien. De Loncham, ¿viajó bien el tren? Sí. ¿Había gente parada en el tren? Sí, pero muy poquita. Muy poquita. ¿Y se imaginó esperar el subte de esta manera? No. ¿No? No, no. ¿Y qué se imagina? ¿Por qué es que tiene que hacer esta fila afuera en la plaza? Y me parece que está bien. ¿Le parece que está bien? Sí. ¿Es para viajar sentado? Sí. ¿A dónde viaja ahora? A Carabobo, Caballito. A Carabobo, Caballito. ¿Sabes si para el subte en esa estación o no? No, vi en la tele que no. ¿Qué no? ¿Qué hace? ¿Se va a caminar a unas cuadras allá? Sí. O me tomo otro colectivo para algo. Otro colectivo. Gracias. Buen día, buen viaje. Bueno, así es la situación, Marcelo. Todos haciendo estas filas. En general respetan el orden. Una vez que se explica, una vez que el personal de seguridad, de tránsito y policía le explica, la gente comprende y además se ve que fluye, que hay una espera pero terminan entrando todos. Seguro. Una medida de excepción, ¿no? Hay que organizarse, hay que tener un poco de paciencia. Gracias.